Arriba Inde, comenzaron los Juegos Escolares, arriba Cuba. Desde 78 yo estoy participando en todos los Juegos Escolares que se hagan en este país como árbitro. Siempre mi participación ha sido muy importante por el trabajo que realizo en distintos puntos o especialidades del arbitraje, del canotaje. Lo mismo es que he participado como árbitro de ruta, árbitro de arrancada, árbitro de llegada, en todo. He participado en todo lo que se puede participar como árbitro en los Juegos Escolares. Eso es un curso que me dio el comisionado de la provincia de Guantánamo. Habló conmigo para que participara en un curso sin conocer nada dentro de este mundo del canotaje, sin practicarlo nunca. Y fuimos a Camagüey, a Santa Cruz del Sur, y participamos en el curso. Saqué el 99 y como yo le había explicado al jefe de regla de arbitraje, que fue el que dio el curso, que yo no sabía nada, el hombre hizo hincapié conmigo. Como saqué el 99 puntos, me dijo que yo iba a participar en toda la competencia de ese año. Como un premio, me estimuló por eso. Cuando uno se esfuerza y se sacrifica, estudia y eso, al resultado ese, te estimulan por el esfuerzo que tú hiciste. Y eso fue lo que pasó. El jefe de arbitraje, Francisco Panchito, que ya no está entre nosotros, no sé de dónde vive ahora, me estimuló con eso. Y a partir de ese momento, he participado en todos los Juegos Escolares que se han realizado en este país. Bueno, esa es la cantera del alto rendimiento del deporte cubano. Y los muchachos vienen con el esfuerzo y el sacrificio ese de un año de entrenamiento. Y uno tiene que educarlos para que no violen. ¿Entiendes? Y eso es muy importante. Ha sido el sostén. Tú sabes que esto es por etapas, esto no es permanente el año entero. Esto es una etapa de abril a julio, que se hacen las competencias del canotaje y del remo y eso. Pero en ese tiempo sí, ha sido el sostén de mi familia. Porque me han pagado por la licencia deportiva, que eso es la ganancia que yo he tenido en mi trabajo. Me sacan un promedio del salario y eso, y por ahí era que me pagaban. Se ha significado, como tú me dijiste, el sostén de mi familia, por lo menos en esa etapa de competencia. Y muy importante para mí, que he conocido infinidad de personas como a ti. Y he caminado todo, a Cuba completa, desde Pinar del Río hasta todo. Todo a Cuba completa, la juventud, Pinar del Río, todo. Hasta la Sierra Maestra, nosotros hemos hecho competencias en la presa Paso Malo, en la Sierra Maestra. Donde quiera hemos participado en competencias del canotaje cubano. Abre camino, sí, ¿cómo que no? Abre camino. A mí mismo tuve la oportunidad, yo he participado en todas las competencias internacionales que se han hecho en este país. En todas, incluyendo Juegos Juveniles de la Amistad, Centroamericano, Panamericano. Participé en un centro americano en Colombia. Es parte, sí, abre, abre mucho espacio y uno conoce mucho. Esto ha sido algo especial, por el 60 aniversario. Esto es, son unos Juegos Golares Olímpicos, como dice el lema de 60 para 65. Son unos Juegos Golares muy importantes. ¿Cómo no? Como algo mío, sí lo siento así. Sí lo siento como algo mío. Son 46 años que ya tengo en el canotaje. Si tú no le tienes amor a lo que vas a hacer aquí, o cuando pase el curso, si no te gusta, no te metas. No te metas que tienes que esforzarte y mucho amor con la función que vas a cumplir o desarrollar. Si tú no vas a cumplir bien al 100% con la función que te indiquen aquí o cada vez que tú llegas a una competencia, es mejor que ni participe, ni pase curso, ni nada. Deportivo Primitivo González, Novi Sur.